Bien, perdonen si no les nombré a todos, pero a todos y a todas, el avaso más grande y más profundo de agradecimiento de todo nuestro pueblo, de nuestros delegados, de nuestro partido que está en pleno parto, en pleno parto. Yo tengo aquí un papelero, ¿no? Pero vamos a poner orden aquí. Papelito y además me pasan más papeles. Ajá, este ya lo sé. Bien, los mártires. Hay unos documentos que ya están en manos de ustedes, ¿no? Para el Congreso Fundacional. Son borradores, anteproyectos. Deben recibirlos entonces. A mí me lo entregaron ahorita. Anteproyectos de estatutos. Quiero que tienen un morral ustedes ahí. No crean que lo que tienen ahí es arepa. Ahí tienen documentos. Un anteproyecto de declaración de principios. Y documentos que van a servir para comenzar el gran debate que hoy ustedes inician. Iniciamos todo porque yo soy de un batallón. No soy delegado, pero pertenezco a mi batallón de aquí de 23 de enero. Y todos estaremos pendientes. Todos. Desde ahora y desde aquí saludamos a todos los militantes de la vanguardia, de los batallones de la vanguardia de todo el país que hicieron posible todo este proceso que nos ha traído hasta aquí en el día de hoy. Bueno, yo tengo algunas notas y voy a irme guiando por estas notas, aprovechando la invitación que me han hecho para dirigir estas palabras a este acto histórico. En verdad, comencemos por darnos cuenta de lo que aquí está ocurriendo. Señores gobernadores, gobernadoras, mi saludo. Señor vicepresidente, señores ministros, ministras, alcaldes, alcaldesas. Y sobre todo diputados, la Asamblea Nacional, presidenta de la Asamblea Nacional, está con nosotros. La Comisión Promotora, aquí están los históricos. Aquí a mi derecha hay cinco siglos, observad, observad cinco siglos a mi derecha. No me metan aquí a la negra Erika. Para poder completar. Saludamos a nuestro embajador en Cuba, a Alí Rodríguez. ¿Tú no estuviste preso aquí? No estuviste preso aquí porque yo no te pude echar mano. ¿Cómo te busqué yo por ahí? Yo andaba buscando una vez a Alí Rodríguez, cuando era yo soldado antiguerrillero, pero ya era subversivo, pero andaba camuflado. Saludamos a los históricos. Guillermo García Ponce, por ahí está Soto Rosa, José Vicente Rangel. Saludamos, gracias por estar aquí. Toda la vida luchando. Toda la vida luchando. Y a todos ustedes, gracias y les agradezco todo el esfuerzo que han hecho por, bueno, por darle, como lo dijimos el año pasado por estos días, ¿no? Promover, Comisión Promotora. Comisión Promotora que desaparece con la instalación del Congreso. La Comisión Promotora desaparece. La Comisión Promotora desaparece. ¿Ah? Sí. Con la instalación del Congreso, como lo habíamos dicho, como está previsto. Yo les he pedido solo que formen un comité de apoyo, dada la experiencia que tienen, y bueno, toda la logística, los procedimientos, la organización del Congreso, pero ya no como Comisión Promotora. Ya cumplieron con su trabajo y pido que les demos, de verdad, un reconocimiento pleno a Jorge Rodríguez como presidente de la Comisión y a todos sus integrantes, a las comisiones regionales, las comisiones locales, estadales. Han cumplido una gran tarea. Y a ustedes especialmente, les felicito por haber sido elegidos por las bases. Aquí están los delegados y delegadas, electos en las asambleas de los batallones en todo el país. Nunca antes, hay que decirlo, nunca antes, con el respeto debido a todos los partidos políticos que en Venezuela han existido desde hace mucho tiempo, muchos nacieron en la clandestinidad, y por tanto no podían hacer este esfuerzo. Hay circunstancias que dieron nacimiento a partidos, a movimientos políticos. Hace 30 años, yo estaba recordando esta tarde, estábamos creando por allá en Oriente, en Anzuategui, la primera célula de lo que luego fue el movimiento bolivariano revolucionario 200, que salió del seno del ejército, pues. El seno del ejército nacional, son particularidades de esta revolución. Un fuerte movimiento militar, popular, que luego fue, bueno, derivando, fue más bien evolucionando, se convirtió en el movimiento bolivariano, cívico-militar, la rebelión del 4 de febrero, luego la explosión que ocurrió aquel día, luego conformamos, cuatro años después, el movimiento Quinta República, que se convirtió en partido para ir a las elecciones de aquel año, conformando el polo patriótico con un grupo de partidos venezolanos de la izquierda, algunos de una gran trayectoria, como el Partido Comunista. Saludamos al Partido Comunista de Venezuela, a sus cuadros históricos, a sus mártires, a sus luchas, a sus batallas. De la misma manera, al Partido Patria para Todos, fundado, por cierto, por un hombre que estuvo preso aquí, Alfredo Maneiro, maestro nuestro, ejemplo para siempre, de lo que debe ser un verdadero revolucionario. Bien, decía Fidel Castro, por allá hace varios años, lo siguiente, ahora yo, Fidel, ese nos está vigilando allá, seguro, nos está casando allá en La Habana. Desde aquí, un aplauso a Fidel Castro, compañero, presidente, ejemplo, padre, líder. Hablaba Fidel hace años atrás, cuando comenzaba la Revolución Cubana, sobre las cualidades del militante del partido. Voy a leer esta frase. Leo. Tiene que ser un trabajador ejemplar, pero además, tiene que aceptar la revolución socialista, tiene que aceptar la ideología de la revolución, tiene que desear, desde luego, pertenecer a este núcleo revolucionario, aceptar las responsabilidades que impone ser del núcleo revolucionario, pero es necesario, además, una vida limpia, una vida limpia, un verdadero militante revolucionario, debe tener una vida limpia. Fin de la cita. Y más adelante, el Che Guevara, Ernesto Guevara, por aquellos mismos días, formando los cuadros de la revolución que comenzaba en Cuba, dijo lo siguiente, cito, un cuadro, y todos ustedes son cuadros, y deben serlo cada día más, debemos ser cuadros, pero ustedes son delegados, los voceros, es como la vanguardia, el frente primero de ataque en la ofensiva, en el avance, decía el Che Guevara, un cuadro es un individuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo político como para poder interpretar las grandes directivas emanadas del poder central, hacerlas suyas y transmitirlas como orientación a la masa, percibiendo, además, las manifestaciones que ésta haga de sus deseos y sus motivaciones más íntimas. Fin de la cita. Quería hacer esas dos referencias del Che y de Fidel, cuando ellos estaban dando esta batalla que nosotros estamos dando ahora, y de la cual depende el futuro de nuestra revolución. Camaradas, compañeros, compañeras, una revolución no puede depender de un hombre, de una mujer, no, sería muy vulnerable, no puede depender de una cúpula, una élite, o una vanguardia esclarecida, o sea, no, una revolución tiene que asentarse sobre un pueblo, y ese pueblo, esa masa popular, debe generar en su propia dinámica, como decía Antonio Gramsci, bueno, los cuadros, los cuadros y las estructuras, la maquinaria, la idea, los motores, los núcleos, los cuerpos revolucionarios. O sea, tiene que ser, tiene que ser la base fundamental, la fuerza fundamental que nos asegure el impulso permanente de nuestra revolución. Y, bueno, cuando hemos decidido hacer este esfuerzo es porque estamos reconociendo que ahí tenemos una debilidad, una debilidad, que no hemos podido, bueno, solucionar o reducir en estos años, por distintas circunstancias, por las mismas etapas que hemos venido viviendo. al respecto, comenzó el 2008, bueno, con buenos augurios, ha comenzado este 2008 con buenos augurios, quiero recordarlo y traerlo a esta reunión que debe estar signada por un gran optimismo, una gran fuerza, una gran voluntad de batalla, de enfrentar todas las dificultades que surgen en lo adelante y sobre todo una gran voluntad de victoria. Debo comentar también, como lo decíamos aquí nosotros cuando estábamos prisioneros y seguramente todos quienes nos antecedieron en la larga historia de este cuartel, bueno, que aquí al lado está el Panteón de los Mártires, inspirémonos en ellos y en el primero de ellos, Bolívar, Simón Bolívar, el padre libertador. Lo dijo Bolívar un día, seguramente cuando se dio cuenta que su proyecto, el proyecto que fue naciendo, no tenía posibilidades de concretarse en aquel entonces y sin duda que era un proyecto pudiéramos llamarlo pre-socialista. Quien lea con detalles y en profundidad el pensamiento verdadero de Bolívar se podrá dar cuenta que apuntaba, apuntaba a lo que después fue o fueron o estaban naciendo las corrientes como el general Müller lo recordaba hace poco, las corrientes del socialismo utópico que luego dieron paso al socialismo científico. fue ese siglo XIX pues, fue ese siglo XIX donde se fue concretando el proyecto socialista y las bases científicas del proyecto socialista. Bolívar fue uno de los precursores de aquel pensamiento aquí en estas tierras. Simón Rodríguez, mucho más avanzado en el pensamiento que Bolívar porque además le sobrevivió y murió por allá por 1854. José Ignacio Abreu de Lima, compañero de Brasil, escribió el primer libro que se conozca sobre socialismo aquí en este continente, por allá por 1860 aproximadamente. Abreu de Lima, por aquí estuvo en Caracas, general en jefe de los libertadores de Venezuela, compañero de Bolívar y compañero de nuestro pueblo en las luchas por nuestra independencia y era además un verdadero revolucionario y un pensador socialista, José Ignacio Abreu de Lima. Bien, Bolívar pues, como ustedes cantaban ahorita, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Comenzó el año con buenos augurios, la victoria de nuestros muchachos en el voleibol. Fue un extraordinario regalo de año nuevo. Y estas son las cosas, así como comentaba de una nota que me pasó José Vicente sobre el significado del cambio que aquí estamos viendo en el cuartel San Carlos. igual en el deporte. Debemos darnos cuenta de lo que está ocurriendo aquí. No vaya a ser que por el conjunto de problemas rutinarios que tenemos que enfrentar, por el conjunto de problemas que no hemos podido solucionar y que a veces nos atosigan a diario, no vaya a ser que además de estas circunstancias muy objetivas, de esos problemas que aún no han sido solucionados, los problemas propios del gobierno, las pequeñas frustraciones que uno va sufriendo a lo largo de este camino, no vaya a ser que por la intensa campaña psicológica lanzada contra nuestro pueblo y contra nosotros mismos, somos parte del pueblo obviamente, por la maquinaria de propaganda del imperio y sus lacayos y su quinta columna aquí en Venezuela y en toda América Latina, no vaya a ser que alguno de nosotros vaya a caer desmotivado, como que vaya a tener la sensación de que no hemos avanzado, por eso yo ayer en mi discurso, mi mensaje anual a la Asamblea Nacional hice énfasis en el avance que hemos experimentado, haciendo un esfuerzo de comparación entre la Venezuela que hoy tenemos y la Venezuela que aquí existía hace 10 años, hace 15 años, los índices de pobreza, por ejemplo, los índices de pobreza se han disminuido en mucho más del 30% la pobreza general y la pobreza extrema que era de más de 20% aquí, a pesar del siglo petrolero que fue el siglo XX y la lluvia de recursos que aquí llegó, a pesar de eso terminamos el siglo con más de 20% de pobreza extrema, bueno, esa pobreza extrema la hemos reducido en mucho más del 50%, ya estamos llegando al 60% de reducción y estamos por debajo del 10%, muy por debajo del 10%, los niños de la calle en Venezuela, las niñas de la calle andaban como bandadas de pajaritos, todavía quedan algunas bandadas por allí porque es un problema complejo, pero niños de la calle según los registros que tenemos había más de 10 mil registrados, registrados, hoy hay poco más de 2 mil, los nómadas, los nómadas, los indigentes todavía quedan y los que están en la calle es porque normalmente se resisten a dejar la calle, no es porque uno no los atienda, yo mismo en madrugadas que salgo por ahí llamo a los ministros, a David Velázquez lo llamaba cada rato, ahora Erika que está al frente del Ministerio de Participación Popular y Protección para los sectores más desvalidos, yo mismo me he parado en alguna madrugada cuando veo a alguien y más de una vez me han dicho Chávez déjame tranquilo que yo yo vivo aquí a la orilla del río o bajo un puente y un día me dijo uno de esos compañeros compatriotas me dijo Chávez yo le preguntaba y tú profesional y por qué tú estás en la calle estás en la calle me dijo Chávez dime tú qué hubieras hecho si te hubiera pasado lo que me pasó a mí le dije qué te pasó bueno yo iba manejando mi carro un accidente mi mujer y todos mis hijos murieron y yo quedé vivo me puse en su caso dije no sé qué hubiera hecho no sé si loco me hubiera vuelto entonces él me dijo es una forma una forma de morirme pues yo me eché a la calle ahora hoy está de instructor en una granja en una granja es instructor ha vuelto a la vida ha vuelto a la vida instructor en una granja hace poco vi unos que se casaron se casaron y ya tuvieron un niño y el niño es lindo un gordito volvieron a la vida están haciendo familia otro muchacho que me dijo bueno que la mujer lo botó de la casa porque volvió ahora lo recibió de nuevo y tiene sus hijos han reconstruido el hogar cayó en la droga bueno problemas no somos deportistas ahora fueron a Colombia y se trajeron como 100 medallas en una competencia por allá ahora no hay quien los aguante bueno y ahí estamos y la fuerza armada la fuerza armada abrió sus cuarteles sus espacios granjas militares que estaban por ahí medio abandonadas ahora están repotenciadas con soldados y ex nómadas aunque ellos siguen llamándose nómadas les gusta el nombre nómadas pero ha cambiado Venezuela ha cambiado yo quiero insistir en eso sin negar para nada los errores las deficiencias y las materias en las que estamos reprobados no pero tampoco es que nos vamos a autoflagelar o a terminar pensando que no servimos para nada no esta revolución sigue avanzando y es una revolución triunfante y seguirá siendo una revolución triunfante con el corazón del pueblo venezolano del pueblo bolivariano el deporte ustedes ven esos muchachos en primer lugar hay que reconocer en ellos el esfuerzo individual y colectivo y de sus entrenadores y de sus médicos sus familiares yo por ejemplo le preguntaba a una de las muchachas del equipo de softball femenino obviamente las muchachas del equipo de softball nacional que van a las olimpiadas Fidel tú me perdonas pero fíjate lo que yo le dije a las muchachas antier le dije mira vamos a montar un juego ahí contra las cubanas las cubanas son de las mejores del mundo y me dijeron Pancho no Chávez estamos cansados de ganarle a las cubanas nos cansamos ya de ganarle a las cubanas tráenos a las gringas parece que tienen un pique con las gringas las gringas también son de las mejores del mundo ahora esas muchachas tienen una 20 años 22 años 19 años bueno cuando cuando la revolución llegó al gobierno tenían 8 años tenían 9 años tenían 10 años estaban en la escuela primaria ah pero es que ahora nosotros hay que estar Aristóbulo nuestro animador oye eres buen animador Aristóbulo negro sirve para todo así decían antes negro sirve para todo vamos a darle un aplauso a Aristóbulo con todo nuestro cariño entonces Aristóbulo fue ministro bojote de año bojote de año yo como lo vi que se estaba poniendo viejo le dije anda a descansar un poquito pero hizo una excelente tarea Héctor Navarro está por aquí Héctor fue ministro el primer ministro de educación bueno las escuelas abandonadas estos liceos grandes históricos de aquí de Caracas por ejemplo el liceo aplicación como se llama el otro el Andrés Bello mire fuimos una vez a un liceo unos liceos construidos por el general Medina que fue un buen presidente un general demócrata presidente demócrata lo derrocaron lo derrocaron con apoyo gringo grupos militares y civiles porque él quería recuperar el petróleo compañeros que han venido de otras partes del mundo yo siempre digo para entender bien completo o tratar de entender bien la historia venezolana de los últimos 100 años no se puede excluir el tema petróleo no se puede excluir el tema petróleo todos los gobiernos que quisieron recuperar el manejo del petróleo fueron derrocados todos incluyendo el mío solo que gracias a este pueblo heroico y a los soldados heroicos de Venezuela solo por dos días fuimos derrocados solo por dos días Isaías Medina allá afuera hay unos delegados están entrando había allá detrás de las rejas afuera había unos delegados ¿dónde están los que no habían entrado? todos entraron ya había como 200 allá 400 me quedé corto yo eché la mirada bueno como 400 delegados ya han entrado bienvenidos si parece que la capacidad del patio ¿no? pero espero que estén ahí cómodos ¿están cómodos? si bueno yo no voy a hablar mucho, mucho, mucho mucho, no ¿saben? ahora fíjense el petróleo aquellos liceos construidos por el general Medina unos liceos grandes amplios hermosos con unas estructuras muy sólidas de dos pisos a veces hasta de tres pisos campos deportivos etcétera estaban abandonados por aquí había uno Aristóbulo no recuerdo algunos que llevan el nombre de las repúblicas bolivarianas el Bolivia República de Bolivia ahí estuvimos una vez yo le pregunto a la directora mire estas instalaciones me dicen no pues aquí estamos trabajando solo en un ala un ala que es la que se puede ocupar que tiene agua está más o menos mantenida las demás como tres o cuatro alas estaban en ruinas en ruinas todo estaba dañado los ventanales abandonados rotos los techos los baños los pisos la educación se estaba privatizando ahí están las tablas en las tablas en los últimos 15 años casi 20 antes de llegar la revolución al gobierno los presupuestos asignados de educación se vinieron casi a cero no alcanzaban ni para pagar miserables sueldos que eran los que tenían los maestros las maestras mucho menos para impulsar un digno proceso educativo para el pueblo y junto con la educación gratuita el deporte el deporte por ahí una comisión que vino de Cuba en esos años nos dijo en un informe que nos ayudaron pues a hacer una inspección de las instalaciones deportivas y mira aquí hay aquí hay más bien instalaciones en exceso pero abandonadas no había bueno ni siquiera mantenimiento a las instalaciones más elementales mucho menos entrenadores suficientes pues mucho menos material deportivo el deporte también se estaba privatizando ahora producto del impulso del pueblo de las comunidades de los entrenadores las federaciones deportivas ahí está comenzando a surgir un fenómeno pues Venezuela está comenzando a tutearse con los más grandes equipos y de mayor calidad en este continente y en el mundo ahora ese resultado de un esfuerzo de un esfuerzo de la revolución pretenden pretenden desconocerlo claro la canalla la estrategia mediática permanentemente estará orientada a desconocer o a tratar de borrar o de minimizar los grandes avances de la revolución y al mismo tiempo a exagerar nuestras fallas nuestros errores eso siempre hay que tenerlo claro no olvidarlo nunca así que son como buenos augurios yo ayer dije por ejemplo algo yo sabía que se iba a levantar una polvareda pero lo digo compañeros de América Latina y del mundo lo digo especialmente porque yo creo que ya basta de guerra en Colombia los que quieren que la guerra continúe en Colombia los primeros interesados en que esa guerra continúe son los imperialistas es el imperio es la excusa perfecta para incrementar su presencia militar sus bases operacionales y amenazarnos a nosotros también por un flanco y amenazar a Ecuador también y a Nicaragua y a cualquier movimiento a cualquier gobierno que empiece a deslindarse y a romper cadenas imperiales y a Bolivia también el plan llamado Colombia que después lo llaman patriota no es solo patriota ni es solo Colombia es un plan suramericano es un plan de agresión imperialista contra Suramérica y primero primero que nada Venezuela bien entonces yo ayer decía que me parece ya el momento de que los gobiernos de América Latina reconozcamos a la guerrilla colombiana como un actor político es un problema político es un problema político hay que buscarle solución política hay que buscarle solución política la línea que el imperio lanzó al mundo de la guerra contra el terrorismo producto de los dudosos de los dudosos acontecimientos trágicos de Nueva York del 11 de septiembre dudosos digo yo porque hay cosas ahí que quizás nunca se aclaren entonces lanza el presidente de los Estados Unidos toma eso como excusa para lanzar la guerra mundial contra el terrorismo exterminio y eso es lo que pretenden en Colombia y es imposible es el que conozca los datos y conozca la historia reciente de Colombia y la situación real de Colombia de las fuerzas de las fuerzas insurgentes la situación política interna podrá concluir sin mucha dificultad de que ese conflicto no tiene solución militar por tanto yo le digo al gobierno de Colombia de una señal el gobierno de Colombia de que de verdad quiere buscar la paz reconozca el estatus político a la guerrilla ese es un paso imprescindible porque mientras el gobierno de Colombia siga diciendo que son grupos terroristas y que deben ser exterminados bueno que paz se puede donde donde se puede abrir una puerta para la paz eso es un poco como cuando Bolívar decretó bueno dada las circunstancias que se vivía la guerra a muerte guerra a muerte españoles y canarios contad con la muerte aún siendo inocentes bueno y los españoles para acá también venezolanos contad con la muerte la guerra a muerte ahí la paz era impensable ah años después Bolívar Bolívar y Morillo empezaron a hacer un hacer un un nuevo cuadro político sobre todo cuando en España comenzó a cambiar la situación interna también y luego llegaron a aquel tratado de regularización de la guerra bueno Colombia debería buscar el gobierno de Colombia y las fuerzas insurgentes colombianas deberían buscar apoyados por nosotros de buena fe una regularización de la guerra en primer lugar y luego un acuerdo de paz hasta cuando son 60 años de guerra y eso no tiene solución militar yo estoy completamente seguro esa es la razón fundamental por la que yo bueno reconociendo esa realidad le pido a los gobiernos de América Latina de Europa ayer lo comenté con el primer ministro italiano ahora viene una reunión en Lima en mayo de Europa con América Latina una buena ocasión para tocar ese tema tocar ese tema porque ese tema nos afecta a todos la integración de Suramérica pasa por la paz en Colombia y esa es otra de las razones por las que el imperio no quiere paz en Colombia porque quiere torpedear desde allí la integración tan necesaria entre los pueblos de Suramérica entre los países suramericanos centroamericanos caribeños fíjense una cosa de las que ocurrieron en el 2007 y que en justicia también debemos reconocer el 2007 fue la gestación del Partido Socialista Unido y como sabemos el Congreso estaba previsto para para septiembre pero luego entramos en la en la campaña en la dinámica rumbo al 2 de diciembre y decidimos dar esa batalla dar esa batalla y luego redondear el proceso de gestación del partido ahora fíjense ustedes a pesar de que el Partido Socialista Unido pues no no terminó de conformarse en el 2007 les voy a dar esta cifra que es bueno que ustedes sepan de esos 5 millones 722 mil aspirantes a militantes que se registraron el 2 de diciembre 78% de esos aspirantes registrados votaron 78% un poco más de 4 millones eso es por sobre todas las cosas la ratificación de que el Partido Socialista Unido en pleno proceso de gestación ha venido conformando un sólido piso las asambleas de batallones y las elecciones de delegados abarcaron o incluyeron millón casi millón y medio de militantes para elegir los voceros luego de los delegados bueno ese millón y medio es la primera línea de vanguardia ahora imagínense ustedes una vanguardia de millón y medio de cuadros que se han venido conformando ya en la discusión interna en un ejercicio inédito de democracia directa democracia popular democracia participativa nosotros tenemos que terminar de borrar los vestigios de la democracia de cúpulas de la democracia elitesca y darle vida cada día con más fuerza a esa democracia directa a esa democracia popular a esa democracia desde las bases este detalle matemático pero mucho más que matemático político de gran envergadura no debe ser pasado por alto más de cuatro millones de votantes del partido socialista unido cumplieron con su responsabilidad el 2 de diciembre sobre esa masa sobre esa base ahora vamos a avanzar a recuperar el espacio que podamos haber perdido que pueda haberse debilitado por nuestros propios errores productos de la campaña terrible del adversario que también por supuesto ha hecho daño producto de nuestros enemigos internos producto del sectarismo producto del divisionismo producto a veces del personalismo producto de la ineficiencia de nuestros gobiernos nacionales regionales locales todo eso nos ha hecho daño bueno vamos a la ofensiva desde ahora mismo y la punta de vanguardia y la masa es la del partido socialista unido de venezuela fíjense ahora para hacer un poco de historia un poco de historia este año 2008 es el centenario de algo muy importante y que de hechos muy importantes y que son mayormente desconocidos por los venezolanos es la historia del siglo XX porque las oligarquías que siempre aseguraron su permanencia en el poder se encargaron de borrar la historia verdadera y escribieron su historia su versión de la historia y con ella bueno nos bombardearon durante todo el siglo en 1899 terminando el siglo 19 después del Maremagnon que nos azotó producto de la tragedia bolivariana después de la guerra de independencia después de las guerras intestinas de la división de nuestras repúblicas en lo que ha debido ser una sola gran república o una gran confederación de repúblicas o como decía Bolívar una nación de repúblicas terminando el siglo comenzó en Venezuela la revolución liberal restauradora 1899 y su líder Cipriano Castro terminó el siglo 19 y comenzó el 20 con Venezuela en efervescencia revolucionaria y Cipriano Castro que fue satanizado por la oligarquía y en los libros de historia apenas había referencias a él como el cabito el cabito lo ridiculizaron y no sólo aquí en el mundo entero el mono el cabito el ignorante el tirano etcétera bueno Cipriano Castro después de aquella fulgurante campaña llegó a Caracas y comenzó primero la revolución armada contra precisamente contra quienes traicionaron el sueño de un pueblo una vez más después de la guerra federal estábamos recordando ayer también a Zamora Ezequiel Zamora ese gran líder socialista venezolano revolucionario asesinado también como fue Sucre como fue Bolívar yo creo que Bolívar fue asesinado no sé si podré probarlo pero mire que hemos comenzado a investigarlo como una responsabilidad a mí no me importa que se burlen de mí unos sesudos historiadores de la academia pero esos historiadores de la academia fueron los mismos que en 1947 se negaron a abrir el sarcófago ¿por qué se negaron? nosotros si lo vamos a abrir vamos a verificar vamos a empezar vamos a empezar a verificar científicamente muchas cosas muchas cosas pero en fin a Zamora lo asesinaron como a Sucre como a Bolívar según yo lo creo y aquellos que con Zamora levantaron la bandera de la revolución aquellos compañeros dirigentes de la revolución todos llegaron a presidente o casi todos Guzmán Blanco Falcón Linares Alcántara todos fueron presidentes pero terminaron igualitos oligarquizados aburguesados se olvidaron del pueblo y es lo que se conoce en la historia como la oligarquía liberal la oligarquía liberal cuidado en nuestra fila con una oligarquía bolivariana aquí no queremos nuevas oligarquías nuevas burguesías porque siempre las oligarquías son muy hábiles muy hábiles muy hábiles entonces esa es una de las luchas que el partido debe dar fortaleciendo los valores revolucionarios como aquí lo decía Fidel Castro de un militante revolucionario debe ser un verdadero revolucionario un revolucionario que esté pendiente de cuánto hay para eso cuánto dinero me va a quedar eso no es ningún revolucionario es un contra revolucionario el corrupto es un contra revolucionario disfrazado a veces de revolucionario porque ha pasado tanto en la historia a mí a mí me hicieron una campaña intensa la oligarquía no sólo la oligarquía criolla sino el imperio una campaña para tratar de ganarme de atraerme sólo que no lo lograron pues y como no lo lograron después bueno trataron de matarme me derrocaron pero hicieron grandes esfuerzos hay que reconocerlos son muy hábiles los oligarcas de aquí y del mundo ahora aquel gobierno de Cipriano Castro enfrentó fíjense todo lo que enfrentó y este año se cumplen 100 por eso creo que nuestro partido debe ir junto al gobierno junto al pueblo refrescando esta historia y conmemorándola a lo largo del año conmemorando los hechos que ocurrieron porque ahí están las raíces de lo que ocurrió luego y sólo el conocimiento genera conciencia de bueno de de las situaciones que hemos vivido las que estamos viviendo y las que vamos a vivir Cipriano Castro enfrentó y el pueblo venezolano y el gobierno que él dirigió enfrentaron primero un bloqueo de las potencias europeas Venezuela fue bloqueada 1902 luego enfrentó Cipriano Castro la llamada la mal llamada revolución libertadora que no fueron sino que no fue sino bueno una una acción violenta de la burguesía criolla apoyada por las potencias imperiales de Europa y Estados Unidos que ya se asomaba en el horizonte con mucha fuerza imperial ah algo pasaba ya en esos años como lo dice este excelente trabajo que yo creo debe publicarse elaborado por Alí Rodríguez Araque y Alberto Mühler Rojas de la comisión de ideas de la subcomisión de ideas de esta comisión promotora ellos elaboraron este trabajo bien bien interesante está reproducido ya bien se va a distribuir entonces ellos aquí plantean ese tema hacen un análisis muy muy interesante y profundo de todo ese marco histórico político que nos trajo hasta aquí todo militante cuadro revolucionario debe saber bien qué es lo que aquí ha pasado y debe ser además como decía Cristo luz del mundo debe andar como una antorcha iluminando oscuridades que todavía hay porque sólo el conocimiento nos hará libres sólo el conocimiento genera conciencia y sin conciencia es imposible pensar en una revolución es imposible todo esto es imprescindible para nosotros como cuadro como líderes ustedes delegados para el congreso para el partido para el pueblo Venezuela ya ya había evidencia y lo sabían las potencias de que aquí había petróleo el petróleo apareció aquí por allá por las fronteras con Colombia en el Táchira un terremoto que hubo abrió se abrió la tierra en alguna parte y empezó a manar una sustancia viscosa dicen que los campesinos fueron a buscar al cura de por allí para que echar agua bendita porque decían que era algo así como el diablo que salía de bajo la tierra el petróleo y se instaló la primera empresa petrolera llamada la Petrólea allá todavía está en el Táchira cerca de cerca de Rubio cerca de Rubio cerca de Rubio está la Petróleo tú naciste en la Petróleo por ahí en Rubio muy bien saludamos a la gente de Rubio allá está la Petróleo esa fue la primera empresa conformada por venezolanos y luego unos colombianos y exportaban exportaban querosén algunos otros combustibles a Colombia al Caribe tenía ya empezó Venezuela a aparecer en el mapa Petrolero Mundial y eran aquellos años precisamente en los cuales la matriz energética de los países avanzados capitalistas los países imperiales empezaba a cambiar se cambiaba comenzaba a cambiar el uso del carbón por el petróleo era una revolución pues energética lo que estaba ocurriendo al menos en el norte del mundo y Estados Unidos y las potencias europeas comenzaron a competir bueno por ocupar los países petroleros donde se ya había alguna información pues así que comenzó esa guerra contra Venezuela el bloqueo la guerra interna la contrarrevolución interna bueno incluso una guerra con Colombia hubo una invasión desde Colombia por el Táchira hasta San Cristóbal llegaron tropas colombianas ligados con venezolanos y por la Guajira también conspiraciones internas hasta que por fin Cipriano Castro que se negaba a entregarle el país a las potencias imperialistas y elaboró el primer no fue ninguna ley alí sino fue como un reglamento petrolero verdad primer reglamento petrolero se elaboró cuando Castro Cipriano Castro se negaba a dar concesiones aplicó una una tabla de impuestos ah bueno entonces ustedes saben lo que al final ocurrió no pudieron derrocarlo ni con la el bloqueo ni con la guerra interna la contrarrevolución armada ni la la guerrita con Colombia ni cuantas otras conspiraciones sino los enemigos internos los enemigos internos se enfermó Cipriano Castro tuvo que irse a Europa y vino el vicepresidente comparado por los gringos sin disparar un tiro tomó el gobierno ahí mismo en Miraflores eso fue en 1908 diciembre de 1908 100 años pues ah ustedes verán en la historia que unos meses antes Cipriano Castro había roto relaciones con el gobierno de los Estados Unidos y ustedes verán en la historia está en los periódicos de la época que tres días después del golpe llegaron varios barcos de guerra norteamericanos al puerto de la Guaira para apoyar al gobierno de transición con varios miles de marines y soldados listos para invadir Venezuela apoyando al gobierno bueno no listo para invadir la invadieron llegaron hasta la Guaira como el 11 de abril del 2002 también llegaron a Maiketía helicópteros norteamericanos aterrizaron allí y una una escuadra una escuadra estuvo ahí frente a Venezuela frente a Paraguaná un portaaviones norteamericano listo para para invadir Venezuela el 11 de abril de 2002 bien así que 100 años de aquella revolución liberal restauradora que fue derrocada fue derrotada bueno por los enemigos internos por la por la burguesía ya no la terrateniente o la oligarquía terrateniente sino la burguesía capitalista naciente la caraqueña ya pues Manuel Antonio Matos por ejemplo fue general y doctor un banquero uno de los más ricos hombres de Venezuela y fue el líder de la contrarrevolución armada los banqueros los grandes capitalistas ya el capitalismo había comenzado también a levantarse en Venezuela aún los primeros destellos de un modelo de capitalismo dependiente por supuesto pero habrá que recordar también que en esos primeros años del siglo XX ocurrieron en América Latina numerosa movimientos revolucionarios algunos de ellos victoriosos el principal la revolución mexicana la revolución mexicana que a pesar de todas las traiciones a Villa a Zapata sin embargo aquel pueblo logró cuajar una revolución en México y Centroamérica Augusto César Sandino y el pueblo como alguien dijo no sé si fue Rubén Darío el pequeño ejército loco de la Nicaragua Gabriela Mistral gracias gracias el pequeño ejército loco de Sandino Centroamérica Suramérica bueno el caballero de la esperanza Luis Carlos Prestes recorrió Brasil con la columna aquella de revolucionarios y más abajo todo el sur Venezuela Venezuela cae Castro pero luego comienzan las revoluciones en los llanos las rebeliones de militares patriotas sobre todo aquella de 1929 guerrilleros famosos como Areva los sedeños recorrieron los llanos durante años el pueblo en armas pues de allí aquella expresión los últimos de a caballo fueron las últimas arremetidas fueron las últimas cargas de caballería contra fuerzas imperiales y contra oligarquías nacionales arrodilladas a los imperios bien así que este año bien oportuno es para conmemorar los 100 años de la intervención norteamericana en Venezuela la intervención norteamericana en Venezuela que derrocó al presidente Cipriano Castro y luego acabó con la revolución liberal restauradora e instaló el gomecismo la dictadura más feroz que persiguió arrasó con el pueblo a cambio de que el apoyo norteamericano al dictador Juan Vicente Gómez a cambio del petróleo pocos meses después del golpe de estado contra Cipriano Castro Gómez le dio una concesión a aquel Valladares Valladares que era un venezolano Gómez le firmó la concesión por 50 años más de la mitad del país sin impuestos para explotar petróleo y a los pocos días Valladares se la transfiere a la Caribbean Petroleum Company creada por esos días creo que en Nueva York y ahí comenzó el coloniaje el nuevo coloniaje la colonización petrolera de Venezuela Lula es uno de los que siempre bromeando me dice Chávez bueno tú dices la revolución y todo pero ustedes juegan es béisbol bueno el béisbol aquí es producto de eso allá juegan más fútbol sin embargo yo tengo a Lula amenazado el día menos pensado le vamos a ganar a Brasil y a Argentina también en fútbol en fútbol cualquier momento no se extrañen bueno la bienotinto y todo el impulso del deporte nacional luego luego de estas referencias históricas que me parecen muy importantes para entender lo que hoy está ocurriendo repito esto no es solo para hacer un ejercicio de historicismo no es que ahí está ahí están las raíces del siglo XX cómo terminó el siglo XX y de nuestras batallas de hoy de nuestras batallas de hoy luego a lo largo del siglo XX hubo varias pudiéramos llamarlas algunos las han llamado revoluciones incluso Müller y Alí las llaman aquí revoluciones burguesas las de las del 18 de octubre de 1945 ¿no? un movimiento pero que luego luego o antes o luego fueron fueron capitalizados por la burguesía y si tuvieron alguna corriente popular verdaderamente revolucionaria es traicionada fue reducida fue reducida así pasó con la bueno acción democrática nació como un partido de izquierda hay que recordar y aquella asamblea constituyente de 1947 y algunos líderes que tuvo ese partido que luego terminaron formando partidos de izquierda revolucionaria como el Mir se fueron a la guerrilla en los años 60 otro evento que no debemos permitir que pase por alto en este análisis histórico político y que este año este año o en este año se cumple medio siglo si se cumplen 100 años de la intervención militar o la intervención militar y política del imperio norteamericano que nacía en aquellos años comienzos comienzos del siglo XX la primera década pues también recordemos el 23 de enero de 1958 50 años después de la intervención de los Estados Unidos hubo un poderoso movimiento popular unido a un movimiento militar patriótico primero de enero de 1958 23 de enero de 1958 y cayó la dictadura se fue Pérez Jiménez y llegó supuestamente la democracia pero ese movimiento también fue capitalizado por la burguesía nacional subordinada al imperialismo y de allí recuerdo yo al coronel Hugo Trejo Hugo Enrique Trejo líder de la juventud militar de aquella hora terminó echado del ejército muchos soldados patriotas algunos incluso se fueron y luego se unieron a la guerrilla a las corrientes revolucionarias populares que tomaron montaña me acaban de regalar ahí entrando su hija Yolanda este libro que también recomiendo con las botas puestas vida extraordinaria del teniente guerrillero desaparecido Nicolás Hurtado Barrios Nicolás Hurtado se fue siendo teniente del ejército se fue a la guerrilla y murió en combate y como muchos guerrilleros bueno su cuerpo nunca había aparecido hasta ahora reapareció con la revolución y hoy vive en nosotros como viven los mártires del pueblo prólogo de José Vicente Rangel escrito por nuestro buen amigo camarada compañero Néstor Francia 23 de enero 50 años dentro de pocos días habrá que recordar todo esto como sustratum del conocimiento histórico del conocimiento político para alimentar nuestra conciencia de lucha patriótica revolucionaria antiimperialista y ahora y ahora con la bandera del socialismo con la bandera clara brillante del socialismo bolivariano 50 años de aquel movimiento también otra vez el pueblo fue traicionado por eso yo lo decía ayer en la asamblea nacional y lo voy a repetir camaradas compañeros compañeras compatriotas ya basta de traiciones este pueblo heroico ha sido traicionado ya demasiado nosotros llegamos aquí para hacer una verdadera revolución y llevar a ese pueblo a la mayor suma de felicidad posible o morir en el intento pero no podemos permitir una nueva traición al pueblo de Bolívar mil veces traicionado demasiadas veces traicionado como ha combatido ese pueblo como ha combatido como ha batallado nuestro pueblo durante estos estos siglos siglos no solo aquí lo sabemos ese pueblo nuestro cruzó los andes cruzó mares cruzó ríos montañas inmensas llanuras y hasta allá hasta el Potosí llegó Bolívar pero no fue Bolívar que llegó él solo llegó un pueblo con un hombre al frente con un líder al frente y luego todo se esfumó y la última proclama de Bolívar lo dice todo en Santa Marta y las últimas cartas de Bolívar lo dicen todo no tengo patria muero proscrito esta patria se deshizo no ha llegado aún el gran día para nuestra América para nuestra Venezuela algún día llegará hagamos posible que ese día sea hoy ahora es el gran día de Venezuela y el gran día de nuestra América tiene que ser ahora o posiblemente no será nunca camaradas o posiblemente no será nunca si no es ahora no podemos dejar que pase esta gigantesca oportunidad que se ha presentado y que ha surgido no de la nada no ha surgido de allí como el ave fénix de las cenizas de nuestro pueblo de las luchas acumuladas de nuestro pueblo del dolor y el amor de nuestro pueblo vean ustedes veamos nosotros la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestro asombro la gigantesca responsabilidad que tenemos asumámosla cada día con mayor interés revolucionaria mayor claridad política con mayor voluntad con mayor conciencia y el partido nace para eso precisamente mayor calidad revolucionaria mayor eficiencia política mayor voluntad claridad interés revolucionaria claridad ideológica cohesión unidad responsabilidad bueno y así fue que llegamos a esa otra a esa nuestra o a esta nuestra revolución que comenzó despertó pues despertó después de del 23 de enero que se apagó en el tiempo y un nuevo coloniaje como dijo Bolívar se instaló en Venezuela el pacto de punto fijo y un nuevo entreguismo y la crisis más profunda de nuestra historia en lo moral en lo político en lo económico en lo social cayó sobre Venezuela Sodoma y Gomorra de allí de aquel tremedal surgió el volcán que erupcionó el 27 de febrero de 1989 ahí comenzó esta revolución rindamos tributo al pueblo mártir que salió sin armas a las calles a morir a dar su vida hizo correr su sangre pueblo mártir una vez más ahí comenzó sin duda esta revolución social esta revolución política creo creo que pudiera ser la última revolución del siglo en el mundo y la primera del nuevo siglo como lo dice Ramonet en alguna Ignacio Ramonet en algunas interesantes reflexiones que le oí una noche por allá en la Sorbona y luego por escrito le dije oye que bueno que tú escribieras sobre algunas de esas ideas y lo ha estado escribiendo fíjense ustedes compañeros del mundo de Europa de América Latina de Palestina mientras en el mundo se apagaban casi todas las luces caía la Unión Soviética te tambaleaban los regímenes socialistas del Europa Oriental se levantaba bueno la tesis del fin de la historia del último hombre del consenso de Washington mientras eso ocurría y buena parte de las luchas se congelaron en América Latina se congelaron caían revoluciones cayó la sandinista por ejemplo no solo fue que cayó la Unión Soviética eso fue como el dominó el efecto dominó yo recuerdo yo recuerdo con claridad aquellas aquellas reuniones nuestras en el movimiento bolivariano Francisco lo recordará seguramente igual como nosotros analizamos bueno mira pero fíjate lo que está pasando en el mundo está cayendo la Unión Soviética la perestroika estaba en boga el repliegue del socialismo y vamos nosotros a insurgir ahora aquí en este momento cayó el sandinismo cayó el gobierno de Daniel Ortega el compañero presidente Ortega y el frente sandinista el muro de Berlín y en ese marco histórico que es lo que dice Ramonet que es una cosa muy extraña cuando el mundo se congelaba Caracas se incendiaba que cosa el Caracas y dos años tres años después la rebelión del 4 de febrero la rebelión del 27 de noviembre de aquel año 92 que fueron consecuencia directa del Caracas esos fenómenos están profundamente interrelacionados y yo recuerdo cuando llegamos aquí como dice el poema de Andrés Eloy Blanco dedicado a Maizanta todos habíamos llegado y nos asomábamos por esas ventanas no cabíamos aquí éramos tantos que no no cabíamos tuvieron que sacar a los soldados había un grupo de soldados aquí prisioneros procesados militares por deserción algún delito ahí los soldados estaban de este lado eran como 80 o 100 soldados tuvieron que sacarlos porque no cabíamos aquí los oficiales y suboficiales del ejército que junto con nuestros soldados salimos a rebelión aquel 4 de febrero por aquí estaban los capitanes Blanco la Cruz Florencio y cientos de ellos eran cientos tenientes a nosotros nos pusieron allá los comandantes aquella esquina estando allá nosotros recuerdo la primera noche comenzaron a decir por radio se suicidó Chávez estaban preparando mi muerte los compañeros Francisco y demás compañeros se negaron a que me trasladaran porque me iban a trasladar esa noche para matarme la orden que había dado Carlos Andrés Pérez era que Chávez no amaneciera vivo el 5 de febrero era la orden que había recuerdo que se armó aquí un conflicto porque a lo mejor algo falló en el plan o alguien se enteró y lanzó la bola se suicidó Chávez y eso recorrió las calles y de inmediato al día siguiente este cuartel estaba rodeado por el pueblo rodeado por el pueblo y permaneció rodeado por el pueblo un año dos años rodeado día noche día y noche lo recuerdo en este patio y lo recordamos en este patio con intensa emoción porque aquella madrugada aquel amanecer yo recuerdo que nos quedamos sin pueblo y le pongo comillas a esa expresión pero ciertamente allá en Maracay Botú allá en Valencia los compañeros en Maracay cinco ciudades se alzaron allá en el museo histórico en la azotea estaba yo con mi grupo de oficiales Alí Rodríguez apareció sin pueblo él fue a cumplir por dignidad solo pero no funcionó la tesis aquella que durante años estuvimos manejando de la insurrección cívico-militar los obreros los estudiantes los de Valencia cumplieron un pequeño grupo y allá murieron unos estudiantes en Valencia en Maracaibo algunos pequeños grupos pero no hubo no había trabajo de masa estaban congeladas las luchas populares en verdad ciertamente Francisco fue una quijotada fue una quijotada posibilidad de victoria mínima pero nosotros lo hicimos es que teníamos que hacerlo no nos hubiéramos perdonado nunca no hacerlo jamás nos hubiéramos perdonado no hacerlo pero fíjense como es la vida y como son las circunstancias de los procesos y los procesos durante el Caracazo el pueblo se quedó sin soldados no solo se quedó sin soldados fue ametrallado por los soldados y nosotros no pudimos evitarlo no teníamos como tres años después salimos los soldados nos quedamos sin pueblo pero al día siguiente el pueblo ametrallado en el 89 reconoció a sus soldados y vino aquí a acompañarlos como los acompaña y los acompañará para siempre la unión del pueblo con los soldados la unión de los soldados con su pueblo es una de las columnas fundamentales de esta revolución bolivariana de nuestra revolución así comenzó nuestra revolución en aquel contexto histórico con casi todos los vientos en contra casi todos los vientos en contra bueno el socialismo pasó a ser una palabra casi que prohibida quien decía por aquí por estas tierras o se le ocurría hablar del socialismo alguien decía amarren a ese a ese como se llama ese troglodita prehistórico mucho menos el marxismo no el demonio y partidos enteros y movimientos enteros se pasaron a la socialdemocracia se pasaron al centro político bajaron las banderas la inmensa mayoría se aliaron alianzas tácticas dicen algunos o decían algunos con la extrema derecha que los persiguió los azotó los negó toda la vida alianzas tácticas para sobrevivir políticamente el pragmatismo etcétera muchas veces de buena fe otras veces traición muchas otras veces traición cobardía política debilidad pérdida de la perspectiva pero en muchos casos en muchos casos se entendía y se entiende porque es que se apagaron repito casi todas las luces en el mundo de allí la importancia memorable que siempre habrá que reconocer a la revolución cubana al pueblo cubano y a ese gran líder el compañero Fidel Castro desde aquí nuestro homenaje nuestro aplauso desde el cuartel San Carlos donde estuvimos una vez con Fidel él quiso venir a conocer las celdas nuestras y quiso venir aquí al San Carlos aquí estuvo Fidel por allá por el año 2000 si mal no recuerdo cuando una de las veces que fue de Fidel aquí en el San Carlos viva Cuba esa no es porque esa es con el Che esa es allá en La Habana que tiene Fidel que los imperialistas no pueden comer Fidel Fidel que tiene Fidel que los imperialistas no pueden comer Fidel Fidel y la revolución cubana bien ahora fíjense fíjense comienza la revolución nuestra revolución comenzó bueno con hechos violentos el Caracazo explosión popular revolución social rebelión militar otra rebelión militar innumerables hechos de menor impacto pero hechos rebeliones estudiantiles muchos mártires cayeron en las calles aquellos años finales de los 80 los primeros años de los 90 luego llega el año 94 95 y nace nace como lo recordamos al calor de aquel despertar y aquel reencuentro después después de nuestra salida de prisión nos encontramos nos reencontramos yo por ejemplo a José Vicente Rangel no nunca bueno sí lo había visto y lo había conocido cuando yo era cadete y Pepe entró a la academia y era José Vicente candidato presidencial perdonen ustedes la distancia ya en el año 73 cuando tumbaron Allende ese año 73 terrible bueno pero nunca nos habíamos sentado a conversar hasta bueno hasta el día que salí de prisión que fuimos a la entrevista aquella en Televen inmediatamente saliendo de prisión nos reencontramos nos encontramos Tarek era un muchachito abogado del PRB recuerdo nos encontramos Aristóbulo yo no lo conocía tampoco nos conseguimos cuando eras alcalde de Caracas ahí nos conocimos Dios dado bueno venía con nosotros de la cárcel la negra Antonia la conocí yo por allá en portuguesa dando conferencias en esos años hablando de la torre control comenzó a nacer el movimiento bolivariano revolucionario 200 pero ahora ya no en los cuarteles sino en las calles claro siempre con ramas en los cuarteles con raíces en los cuarteles nunca nosotros olvidamos los cuarteles y gracias a eso hoy contamos nosotros y así lo digo con una fuerza armada comprometida con esta revolución con este proyecto socialista nos conseguimos bueno con todos ustedes la mayoría partidos movimientos grupos debates discusiones hasta que el MBR 200 que no fue a elecciones regionales Aristóbulo siempre dice que él perdió las elecciones de la alcaldía de Caracas o la reelección por culpa mía y yo creo que él tiene razón en parte ¿no? porque nosotros andábamos llamando a la gente a no votar abstención por ahora por ninguno por ahora por ninguno ustedes recuerdan claro teníamos una propuesta estratégica la constituyente por ahora por ninguno uno de los culpables de eso Aristóbulo es Jorge Jordani quiero saludar al ex ministro Jorge Jordani compañero maestro amigo y hermano y Héctor Navarro oíste esos fueron los que diseñaron esa tesis por ahora por ninguno entre otros entre otros Nicolás Maduro era uno de los más agitados Freddy Bernal el tercero otro bueno pero luego fuimos a la formación del partido el movimiento quinta república y nació nuestro movimiento quinta república al calor bueno de la batalla electoral como plataforma electoral en 1997 en una asamblea que hicimos en Valencia recuerdo no fue en abril creo que 19 de abril no fue nada fácil porque había corrientes que se habían se habían radicalizado y bueno no aceptaban no aceptaban ni la idea de ir a elecciones no aceptaban fue un debate muy duro muy duro algunos se fueron algunos compañeros que nunca creyeron y siguen sin creer en la vía electoral y eso hay que respetarlo eso hay que respetarlo pero ojalá el final de esta historia nos dé la razón yo el día que estaba preso por allá derrocado una de las cosas que pensaba dije bueno no funcionó la ventana táctica no fue posible por esa vía habrá que buscar de nuevo las armas pensaba luego la gran sorpresa que fue para mí como un milagro cuando me llaman a la horchila preso allá y me dice el jefe de los captores el jefe de las tropas que me custodiaban prisionero mire que lo llama el ministro de la defensa me dice yo le digo no yo no quiero hablar con ningún ministro estoy preso ya yo había asumido mi papel de preso estoy un preso como dijo alguien un día preso es preso y su apellido es candado así estaba yo ya estoy preso así que no quiero hablar con ningún ministro entonces el almirante me dice no es su ministro de defensa José Vicente Arrangela y vole yo dame acá ese teléfono y oí la voz de José Vicente como el rayo de sol como el rayo del sol el más poderoso rayo del sol que me haya llegado en mi vida sacándome de la oscuridad y me dijo mira aquí te esperamos como que me esperan pero que ha pasado cuéntame yo estaba incomunicado totalmente incomunicado no tenemos preso a Carmona como le dije preso a Carmona si está preso Carmona y aquí estamos en el edificio del ministerio de la defensa y te pongo aquí a López Hidalgo y tal y bueno a los pocos minutos llegaron los helicópteros y aquellos compañeros y aquellos buenos soldados a liberarme allá no me permitieron ni un fin de semana en la horchila ni un domingo porque era sábado para domingo bueno pero nació nuestro partido y dentro de la perspectiva electoral quiero recordar que nació el polo patriótico aquel año 97 el primer partido que declaró su apoyo a la candidatura de Hugo Chávez aquel año 97 o precandidatura ya candidatura y declaró que se unía al movimiento quinta república fue el partido comunista de Venezuela quiero recordarlo a los camaradas del partido comunista y luego el PPT luego el PPT después de un intenso debate que dimos con ellos y ellos internamente y luego se sumaron incluso sectores de lo que pudiéramos llamar la burguesía nacional la burguesía nacional que no hay que olvidarla Lenín lo señalaba no olvidemos la burguesía nacional sectores más allá pues un movimiento revolucionario requiere de una exitosa política de alianzas internas y externas que lo fortalezcan y esa es una de las tareas que desde hoy desde hoy porque este congreso debe comenzar ya a funcionar así yo lo interpreto como un actor político aquí está el partido socialista unido de Venezuela y sus 1676 delegadas y delegados ustedes entran hoy en batalla como actor político yo me imagino que dentro de esta perspectiva dentro de esta perspectiva le oía los comentarios al general Alberto Mule Rojas hace unos días conversamos de viejo maestro más maestro que viejo lo oí muy alegre ahí hablando con Vanessa Davis en un programa diciendo que él está muy contento porque la esperanza de vida en Venezuela sigue subiendo Jordani ya estamos llegando a 80 años y Müller está por 62 creo que anda por ahí 69 ¿no es? 62 bueno parece que tuviera 62 digo yo entonces él me comentaba y me entregó unos documentos y después muy disciplinado este es un ejemplo de disciplina ¿ves? Müller hablamos varias horas y después se sumó a nuestro diálogo ese eminente revolucionario cubano Osmanes y Cienfuegos hermano de Camilo que pasó aquí unos días y vino a almorzar con nosotros estuvimos hablando varias horas él tenía que volver a La Habana porque ese día cumplía años su hija Osmanes y Cienfuegos entre otras cosas una de las misiones que Fidel le dio a Osmanes en esos largos años fue la de introducir al Che en el Congo Osmanes y Cienfuegos fue el responsable de esa misión y él le entregó el cargo a Laje al actual vicepresidente pero duró con Fidel como 20 años aguantando a Fidel me cuenta Laje que cuando Osmanes le entregó el cargo le dio cuatro papeles y lo que le dijo fue ten cuidado con Fidel que ese no es un ser de este mundo ten cuidado con Fidel que ese no es de este mundo bueno entonces Müller digo yo ejemplo de disciplina porque al día siguiente de nuestra conversación de cuatro horas me llegó el resumen de lo conversado hecho por él mismo ¿por qué digo que es un ejemplo? porque un líder necesita eso hombres y mujeres disciplinados yo me la paso reclamándole a ministros ministras compañeros gobernadores que a veces uno habla por teléfono a veces yo llamo a alguien por teléfono a las dos de la mañana ¿verdad? y entonces le digo hablamos media hora y le doy tal ahora yo no estoy tomando nota algunas cosas las anoto por supuesto en mi agenda pero es cuestión de disciplina básica oye me llamó el jefe a las tres de la mañana yo voy a escribir lo que me dijo voy tomando nota de todo y después hago un resumen lo paso en la computadora y recomendaciones y tal quiero poner como ejemplo a mi general Müller de disciplina revolucionaria a él no le gusta que yo le diga a mi general me dice más teniente coronel serás tú me dice cuando yo le digo a mi general pero es el respeto que le tenemos a quien ha sido maestro toda la vida ¿no? maestro revolucionario y ejemplo de buen soldado bien entonces esa conversación con Müller y el documento que luego me envió de allí yo he extraído algunas ideas de estas muy muy importantes para la orientación al congreso por eso yo creo que es imprescindible Jorge y pido así a los delegados que lo discutan ustedes lo deciden yo no no vine aquí a imponer nada ni a dar instrucciones no no ustedes son el poder constituyente del partido ustedes son los que tienen que tomar las decisiones el poder constituyente y ustedes además no se les olvide delegadas y delegados que cada uno de ustedes tiene una circunscripción a la que debe rendir cuenta todos los días y tienen unos batallones allá y unos voceros ¿verdad? tenemos que asegurar el enlace la comunicación la información que vaya y que venga debo recordar que el espíritu de este congreso no queda encerrado en estas paredes o la praxi de este congreso no en el día de hoy se activan los miles de batallones socialistas en todo el país y son parte de este congreso fundacional los voceros las voceras los batallones y ustedes deben mantener enlace permanente con ello y los batallones deben discutir discutir sobre los documentos las ideas que aquí se se discutan y hay que consultarles la opinión de los batallones que son la base esa base sólida de millón y medio de militantes ya de vanguardia y el resto esos otros cuatro millones también hay que llamarlos esos son lo que yo he llamado los batallones de reserva creo que sigue siendo válido aquella figura que inventamos para la campaña por el referéndum todos los aspirantes a militantes que están registrados pero que no participaron o no han participado de manera permanente en las asambleas de batallones bueno no los vamos a echar no muchos tienen razones de peso una de mis hijas me contaba que una señora que trabaja en una peluquería donde ella va le dijo mira y como hago yo yo me inscribí pero yo tengo que trabajar todos los sábados porque los sábados es que tengo más clientes y vivo es de esto así habrá muchas razones así que hay que ir por ello otros pueden estar desmotivados otros pueden estar bueno con algún problema personal familiar vamos por ello para conformar los batallones de reserva que cada batallón de vanguardia tenga su correspondiente batallón de reserva creo que esa línea sigue puede seguir siendo válida desde el punto de vista del fortalecimiento de la organización y las bases del partido ahora ahora decía que de estas conversaciones y documentos que he estado consultando las conversaciones con Jorge Rodríguez con la comisión promotora documentos que me ha hecho llegar a Lides de Cuba Francisco me ha hecho llegar también Reyes Reyes Antonio creo que sí que el Congreso debe comenzar a ser desde hoy un actor político de la batalla de todos los días no sólo encerrarse a discutir bueno los estatutos los proyectos de reglamento las bases programáticas que es una de las tareas esenciales del Congreso pero yo pido que el Congreso se declare en acción política en batalla política y el partido ya conformándose salga a la batalla en todos los estados de la República en todos los municipios en todas las parroquias la batalla política por tanto propongo que una de las primeras cosas que el Congreso debería hacer es elegir de su propio seno una directiva la directiva del Congreso o como ustedes la llamen un equipo directivo y ese equipo directivo que ustedes elijan de su propio seno en mi criterio debe ser el rostro y la voz del Partido Socialista Unido mientras dure mientras permanezca el Congreso Fundacional que salga a dar bueno la cara a emitir opiniones sobre las cosas que ocurren a diario en el país en el mundo es como una funcionaría como una directiva provisional del partido paralelo al Congreso en paralelo pues luego cuando vaya terminando ya las sesiones del Congreso pues el Congreso definirá en base a los estatutos que se aprueben a los reglamentos la elección de una directiva una directiva la directiva del partido que viendo la perspectiva de las elecciones regionales de este año que son vitales compatriotas son vitales y desde ya debemos ir despojándonos plenamente de personalismos de partidismo de sectarismo de ambiciones personales de cualquier otra desviación para poner en primer lugar el interés de la revolución a la hora de escoger los candidatos a gobernadores y alcaldes para las elecciones de fin de año desde ya los invito a todos a deponer porque porque por allí por allí por allí uno siente que ya hay gente como que cree que es el candidato ¿quién ha nombrado candidato? nadie ha nombrado candidato nadie ha nombrado candidato así que todo el mundo tiene que ser disciplinado y mientras más responsabilidad uno tenga más disciplina debe tener permítanme la redundancia no puede no hay candidato no hay candidato no hay candidato yo lo decía al comienzo de al comienzo de mis palabras yo hablaba de que me voy bueno si Dios me da vida y salud dice mi madre el 2 de febrero del 2013 bueno ahora ahora por aquí estaban diciendo que si una ¿cómo se llama? una enmienda constitucional bueno no sé eso no depende de mí yo hice una propuesta que no fue aprobada lamentablemente ok listo ya así que yo me olvido de eso yo no voy a hacer más ninguna propuesta al respecto no no pudimos aprobarla ahora ustedes saben ustedes saben que el pueblo tiene en sus manos también la posibilidad de iniciar una acción política refrendaria eso se lo dejo yo a ustedes no me toca a mí ahora ya yo jugué y perdí yo jugué y perdí no voy a jugar más esa carta como cuando no le queda una bola para bochar los que juegan bolas creo y aquí cuando no le queda una bola para bochar y perdó ya yo peleé el boche compadre yo quise pegar el boche comenzando la partida ahora el pueblo el pueblo unido jamás será vencido eso es muy cierto hasta ahora me voy el 2 de febrero del 2013 bueno eso es lo que está previsto está previsto ahora pero lo que yo les quiero decir es lo siguiente vamos a suponer vamos a suponer que ustedes el pueblo el partido ahí es donde el partido hace falta un partido muy unido muy sólido y un polo patriótico que por ahí es que voy yo nosotros tenemos que rehacer el polo patriótico hay que hacerle la guerra al sectarismo la guerra al sectarismo yo por ejemplo bromeando dije el año pasado que si el PCB y el PPT tal que si le iba a regalar un volvaje eso son eso son bromas verdad pero ahora yo retiro esas palabras y espero que no se hayan ofendido no nosotros los necesitamos al partido comunista que viva el partido comunista y que siga creciendo el partido comunista que viva el PPT y que siga creciendo el PPT a mi me da mucho gusto que José Albornoz secretario general del PPT haya sido designado como segundo presidente de la asamblea nacional y el primer vicepresidente Roberto Hernández viejo comunista viejo comunista bueno el esta en el partido socialista pero bueno es comunista hasta los huesos pues es marxista leninista no y bolivariano revolucionario entonces vean ahí yo yo no soy comunista yo no voy a meterle mentira yo no soy comunista soy socialista revolucionario pero bueno los comunistas tienen su espacio aquí tienen su espacio aquí para hacer una gran alianza nacional revolucionaria patriótica incluso lo voy a repetir de nuevo el partido tiene que extender las manos hacia la clase media hacia la burguesía nacional y atraerla que no se la lleve el enemigo o al menos que no se la lleve toda pues crear conciencia nacionalista en la burguesía nacional ahora bien ahora bien supongamos decía yo que el partido y el pueblo lance una iniciativa para hacer una enmienda que no sería ahora mismo yo lo único que les pido es que eso no lo hagamos pero ni ahora ni este año ni ya veremos el próximo año no 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 hay que rehacer el juego hay que revisar errores recuerden lo que he dicho este año debe ser el año de las 3R revisión rectificación y un gran reimpulso revolucionario y el partido socialista es uno de los actores fundamentales de las 3R junto al gobierno en todos los niveles junto al pueblo como enlace del gobierno y el pueblo como impulsor del pueblo como vanguardia endógena del pueblo aliado con los demás partidos los movimientos sociales es muy importante porque más allá de los partidos hay unas muy poderosas corrientes sociales que no están en ningún partido sino que tienen su propia identidad hay que respetarlo los estudiantes jóvenes mujeres que no están en los partidos que tienen su propia bueno identidad sus liderazgos naturales movimientos indígenas movimientos de ecologistas más bien hay que ayudar a impulsar esos movimientos y a enlazarnos con ellos para conformar la gran alianza patriótica mire la oposición yo creo que al final se va a arrepentir de esa vamos a llamar la victoria pues que ellos que ellos obtuvieron el 2 de diciembre porque ahora venimos nosotros con más fuerza que nunca con más fuerza que nunca a darle un impulso infinito a la revolución vamos a suponer que ustedes el partido el pueblo lancen la iniciativa o la asamblea también puede hacerla la asamblea nacional también puede tomar la iniciativa bueno lo único que yo les digo es que la mía ya yo la jugué ya yo gasté mi carta ok vamos a suponer fíjense ustedes hablando de las candidaturas vamos a suponer que se logre una enmienda como algunos están planteando yo he visto con mucha atención algunos en televisión lo único que pido es que no nos desboquemos ya no todo en su momento pero si eso se hiciera y el pueblo la aprobara en un referéndum entre otras cosas para lograr lo que yo creo que yo creo que es útil y en este momento creo que es necesario la reelección continua la reelección continua bueno lo que es igual no es trampa eso ocurre en Europa en buena parte de los países de Europa 17 países de Europa solo de Europa en Estados Unidos hasta hace pocos años hasta comienzos de los primeros décados del siglo XX en Estados Unidos también había reelección continua y yo creo que eso es útil que es necesario ahora si eso llegara a aprobarse yo no es que desde ya soy el candidato no no el pueblo decidirá en todo caso si hubiera posibilidad de elección continua si yo voy a ser candidato presidencial de nuevo en el año 2013 yo no lo voy a decidir de antemano no lo voy a decidir por eso digo por eso digo mucha disciplina que nadie se desboque no cada quien bueno en su sitio cada quien asumiendo con conciencia su papel aquí lo más importante es la patria es la revolución es el pueblo entonces ya ya veremos cuáles cuáles van a ser hay que ir viendo desde ahora por supuesto ¿no? los candidatos candidatas para unas elecciones que van a ser van a ser de carácter estratégico unas elecciones que van a ser sumamente importantes mucho más que importantes yo lo comentaba hace unos días no sé si en el aló presidente pasado imagínense ustedes un escenario en que esta contrarrevolución que tenemos aquí subordinada a los mandatos del imperio porque no es que ella se mande a sí misma no hacen lo que les dice el imperio ustedes no se dan cuenta estoy seguro que sí que a las primeras de cambio ellos decían que no valía la pena ir a referéndum para qué que bueno el Chávez maneja todos los poderes y bueno iban a ganar el referéndum por fraude iban a hacer fraude que íbamos nosotros a hacer fraude que no que había que ir a la calle la guarimba y no sé qué más pero al final el imperio dijo a votar y todos fueron a votar el imperio los pone de acuerdo pues entonces digo esto para que nunca lo olvidemos y no subestimemos al adversario siempre lo digo no nos estamos aquí enfrentando a esta oligarquía criolla a estos algunos viejos partidos que son unos cascarones partidos partidos mediáticos la mayoría algunos movimientos con cierta fuerza pero que no tienen como ellos solo no tienen como pero ellos son impulsados orientados por la gran maquinaria imperial no lo olvidemos nunca no menospreciemos un gravísimo error que cometeríamos es subestimar al adversario el adversario es el imperio más poderoso que ha existido en esta tierra en toda su historia ¿por qué digo esto? bueno por las circunstancias de que estaba comenzando a pintar un escenario para el 2009 imagínense ustedes camaradas compañeros compañeras dentro de un año enero 2009 imagínense cualquiera de estos opositores que los conocemos bien de alcalde mayor de Caracas imagínense ustedes cualquiera de ellos o ellas alcalde de Caracas cualquiera de ellos cualquiera el que se les ocurra a ustedes no voy a nombrar a ninguno de alcalde del municipio Sucre Petare imagínense ustedes ah pero perdimos el referéndum ahí ¿verdad? ah ah entonces ¿puedo o no puedo imaginármelo? ah es válido imaginárselo nos ganaron el referéndum en Petare en Miranda nos ganaron imagínense ustedes la gobernación de Miranda en mano de cualquiera de ellos o ellas ah bueno imagínenselo yo lo que quiero es que nos imaginemos eso no me digan de una vez que no les ruego porque perdimos el referéndum en Miranda lo perdimos en Caracas imagínense ustedes cualquiera de ellos gobernador de Aragua ah imagínenselo ah bueno pero dicen que no ustedes correcto está bien sigan diciendo que no yo les pido que nos imaginemos eso imaginémonos ese escenario dentro de un año imaginémonos cualquiera de ellos o ellas gobernando Carabobo donde perdimos también el referéndum imaginémoslo Carabobo Aragua Miranda Alcaldía Mayor Alcaldía Caracas Alcaldía de Sucre solo todo el eje central pues exceptuando Vargas donde ganamos el referéndum Aragua ganamos pero por una diferencia bastante pequeña por lo cual digo que no hay ninguna consolidación allí bueno imaginémonos a esta oposición a estos dirigentes que los conocemos gobernando continuando con Zulia bajo su control pero además Táchira las fronteras con Colombia los paramilitares y los gringos a patemingo en la frontera un flanco abierto completo Táchira y Zulia todo el centro del país imaginémonos a cualquiera de estos dirigentes de oposición gobernando Anzuategui tierra petrolera potencia petrolera como Zulia Carabobo las refinerías imaginémonos Falcón la refinería más grande del mundo solo yo les pido esta noche que ustedes quizá ahorita dicen que no por la pasión pero esta noche cuando se vayan a acostar pónganse a imaginarse qué pasaría en Venezuela si ese escenario se activara dentro de un año bueno lo que va a pasar es una guerra porque ellos vienen por mí van a venir por mí otra vez no van a esperar tres años más no la orden del imperio va a ser abajo Chávez ya y van a utilizar las policías los cuerpos armados los mismos recursos del Estado ¿para qué? para desestabilizar totalmente el país y tratar de partirlo en pedazos por orden del imperio norteamericano porque además ellos saben miren además ellos saben el imperio sabe el imperio sabe que derrocando este gobierno que desestabilizando a Venezuela que derrotando esta revolución está golpeando duro al mismo tiempo a Bolivia por ejemplo está golpeando duro por ejemplo a Ecuador estaría golpeando duro al mismísimo Brasil con todo su tamaño porque una de las razones que llevaron al imperio a acelerar el golpe aquí fue en plena campaña de Lula compañeros para evitar que ganara Lula el efecto dominó pues no pudieron evitarlo y Lula ganó bueno ganó por su propia fuerza por supuesto pero que el imperio quería afectar ellos el plan que tienen es ese ese comenzar comenzar activar el efecto dominó contra revolucionario en América Latina vean ustedes la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos la tremendísima responsabilidad que nosotros tenemos nosotros decimos patria socialismo o muerte y al final decimos venceremos siguiendo el ejemplo del Che de Fidel y de la revolución cubana pero bien bueno también bien 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 oportuno bien bien nuestro de nuestras raíces más profundas de la venezolanidad el grito aquel que pegó un caraqueño un mártir revolucionario infinito era tan revolucionario que usaba el gorro frigio era tan revolucionario que aquí en la plaza Bolívar vio cuando los españoles llevaron al cadalso a José María España era primo de Simón Bolívar era un muchacho invencible invencible en la guerra irreductible en las ideas allá en la victoria el 12 de febrero de 1814 cuando le dijo a aquellos jóvenes haciéndose soldados delante de las tropas de Bobe no podemos optar ni siquiera entre vencer o morir necesario es vencer nosotros estamos obligados a vencer no podemos fracasar no podemos fracasar no podemos fracasar está prohibido fracasar porque no a través del estado no se puede hacer una revolución como como si no como con que no no esto es una cuestión de poder a un poder revolucionario no un poder retrógrado o contrarrevolucionario son calidades del poder por eso Maneiro hablaba de la calidad de la eficacia política y la calidad revolucionaria dos características complementarias imprescindibles para que un movimiento político un partido político tenga éxito en sus objetivos revolucionarios transformadores un partido un movimiento que pase 100 años y no gane ni una alcaldía ah bueno entonces como muchos pasaron y hay que reconocerles más bien es la como se llama el aguante y la persistencia pero muchos terminaron siendo fin en sí mismo o fines en sí mismo no no es una cuestión de poder hermano hay que tomar el poder primero se comienza tomando espacios de poder o incluso gobierno cuando yo llegué a Miraflores era una isla el poder del estado estaba en manos casi todo hasta el propio gobierno infiltrado por la contrarrevolución todo el poder judicial el poder electoral las gobernaciones casi todas las alcaldías el banco central los técnicos PDVSA todo el poder estaba en manos y yo uno estaba ahí nosotros en una isla pero luego fuimos avanzando avanzando en la estrategia de poder sumando poder en sus más distintos frentes poder moral autoridad poder político poder económico poder social poder militar no se puede olvidar el poder militar quien lo olvide bueno cuidado por eso el día después del referéndum yo no sé cómo le quedó el ojo a la derecha y a la contrarrevolución cuando el ministro de defensa aquella rueda de prensa que hizo el alto mando para salir a contraatacar porque estaban diciendo que yo no quería aceptar el resultado que yo andaba rojo de cólera que andaba tumbando puertas que hasta un video tenían fíjense fíjense ustedes ese es un ejemplo que yo creo que ya lo dije pero permítanme reflexionarlo de nuevo para graficar con más intensidad lo que dije hace un rato y hay que repetírselo al pueblo en todas partes no subestimemos al adversario porque es el imperio pero esa es una demostración de cómo el imperio tiene activado 24 horas una poderosa maquinaria de propaganda un laboratorio de guerra psicológica pendiente de nosotros en este momento ellos me están evaluando todo lo que yo digo y están no sé cuántos 20, 100, 200 tienen todo el dinero del mundo para comprar los mejores cerebros de la derecha planificadores estrategas civiles militares en este momento ellos están evaluando lo que uno dice lo que estamos haciendo aquí y luego mañana antes del amanecer ya salen los lineamientos o salen simultáneamente rumbo a qué a los canales de televisión de aquí que ellos controlan la prensa de aquí los voceros de la derecha los canales de televisión internacionales la CIA los cuerpos de propaganda otros gobiernos que están subordinados a ellos etcétera fíjense que tan pronto ocurrió y eso fue a la una y media de la mañana que yo asumí una responsabilidad a pesar de que el resultado es micrométrico micrométrico finalmente esa gente no nos ganó ni siquiera por más de 40 mil votos no nos ganaron por más de 40 mil votos pero nosotros no ganamos entonces yo en un gran dilema dije no voy a reconocer esto vamos y reunir el gabinete tal hice algunas consultas y bueno yo asumo mi responsabilidad yo voy a salir y voy a decir está bien ganaron pero yo he podido decir no que se cuente hasta la última acta manual que venga de por allá de no sé dónde o las del exterior hubieran necesitado dos días imagínense que hubiera pasado en dos días y al final al final hubiéramos quedado nosotros manchados el país manchado a lo mejor de sangre pero además nosotros manchados de duda y quizás se hubiera ido de las manos eso quizás o hubiéramos tenido que que actuar con mucha contundencia que no estamos no estamos o mejor dicho estamos dispuestos a hacerlo en situación de necesidad pero cuando se justifique si es que se justifica pero en fin yo salgo aquel discurso reconociendo nuestra derrota y tal y tal ah eso les cayó a ellos de sorpresa no lo tenían en sus discos duros ¿no? ah pero de inmediato diseñaron antes de que amaneciera ya estaba diseñado el contraataque porque desde la mañanita empezaron a llegar llamadas y mensajes de todo el mundo a palacio y manifestaciones de gente de gobierno no precisamente revolucionario la OEA Naciones Unidas reconociendo bueno la democracia en Venezuela eso no les conviene a ellos ¿por qué? porque contradice le da una ¿cómo se llama eso? le da un cañonazo en la línea de flotación a eso que ellos han estado creando de que aquí hay una dictadura pues de que aquí Chávez controla todos los poderes de que este es un estado totalitario etcétera todo ese cuento que ustedes conocen ah antes que amaneciera diseñaron el cuento pero fue parte del contraataque no Chávez estaba colérico hay hasta un video y lo mostraremos en su momento para darle más credibilidad a la gran patraña él se negaba estaba como loco tuvieron que llamar a un loquero a un médico tal para que lo inyectaran le echaran aire no sé qué más y él llamó a los militares y dio la orden de que fueran a reprimir porque él no aceptaba la derrota y los militares le dijeron no usted tiene que aceptar la derrota y de esa manera fue que él pudo que él tuvo que aceptar todo eso recorrió el mundo ahora entonces cuando el ministro de defensa convoca aquella rueda de prensa para ellos salir a desmentir aquello pero claro que no le dan la misma cobertura que le dieron a la otra noticia y eso es parte de la estrategia mediática pero cuando le preguntó a algún periodista al ministro de defensa al general en jefe Rangel Briceño si como el referéndum se había perdido entonces los militares ahora iban a retirar la consigna que los militares venezolanos decidieron asumir patria socialismo o muerte cuando van a hablar con un superior van a a emitir un comunicado etcétera es consigna de los militares igual que del pueblo y eso nació de ellos mismos no fue que nadie se los impuso recuerdo la respuesta del ministro de defensa inmediatamente le dijo ah tú quieres saber la respuesta y se pararon toditos y dijo patria socialismo dijeron patria socialismo o muerte venceremos esos son los militares venezolanos esos son los militares venezolanos pero fíjense las batallas pues cada día que pase en este 2008 van a ser más intensas en lo interno y en lo externo vamos a ser sometidos a pruebas mucho más duras una de ellas una sola de ellas las elecciones de fin de año dura prueba muchas otras muchas otras ahora por eso es imprescindible imprescindible contar contar con con un partido y una alianza de partidos y de movimientos muy sólida muy cohesionada muy cohesionada en este momento uno podría utilizar una expresión militar del arte de la guerra cuando uno siente que las avanzadas de nuestra fuerza están demasiado desordenadas 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 cometiendo muchos errores a veces enfrentadas entre ellas mismas con poco nivel de coordinación entre sus mandos con algún malestar entre las tropas entonces se pone difícil el avance de la masa principal el ritmo de avance y esa es una de las causas de nuestra derrota el 2 de diciembre y ahí es cuando yo digo me equivoqué aristóbulo yo entiendo y acepto lo que tú decías con Tania que yo no puedo echarme la culpa toda está bien no te entiendo compañero buen compañero es cierto cada quien debe asumir su responsabilidad y entonces aristóbulo alerta 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 él dice hay que cuidado porque el presidente dice que él es el culpable y los demás entonces pueden lavarse las manos no hay más culpables solo es Chávez no eso es lo que aristóbulo ha dicho ha llamado ha tocado la campana y él tiene razón no pero yo no puedo evadir la mía y la mía es primera yo me equivoqué en la selección del momento estratégico me equivoqué y lancé ordené un ataque a una fortaleza mucho más alta y mucho más sólida que la del 2 que la del 6 de 3 de diciembre ¿no? cuando tomamos una fortaleza obtuvimos una gran victoria con bueno 7 millones 300 mil votos entonces evaluando yo dije bueno vamos a seguir el ataque vamos hacia la otra fortaleza ah pero esa otra es mucho más dura la reforma pues todo el el complejo sistema o la ecuación de la reforma la profundización bueno no pudimos llegamos ahí que rozamos la rozamos con las manos pero no no teníamos como consolidar así que mejor es bueno reorganizar fortalecer cohesionar pero una de las causas de esa derrota que aunque haya sido con un podrío detrás del señor es una derrota sin embargo no podemos tampoco minimizarla ah no que nos ganaron por una carrera bueno nos ganaron nos ganaron hemos debido ganar por 10 carreras hemos debido darle nocao o no teníamos como darle nocao y no le dimos ¿eh? entonces vienen unos currutacos y nos ganan bueno no son currutacos es el imperio es el imperio ahora ¿qué ocurre? esto que estoy planteando el desorden de las avanzadas el desorden interno en los partidos el desorden interno la falta la falta de cohesión bueno me decía Fidel una sorpresiva capacidad de división tienen ustedes que él me dice que él con su experiencia no la había visualizado plenamente y eso me lo dice en función de su análisis acerca de alguna gente que con nosotros estuvo 9 años y patria o muerte socialismo o muerte y tal y no se que más y de repente pum brincaron para allá con una facilidad como el que se toma una taza de café entonces bueno pero ese es producto del desorden de la falta de cohesión no solo orgánica sino ideológica política bien entonces ese desorden de las avanzadas permítanme llamarlo así esa poca cohesión de nuestros partidos por dentro de ellos y entre ellos y con el pueblo y con el gobierno y con los gobiernos en este momento yo lo puedo decir amenaza la continuación de la revolución es una amenaza contra la revolución es algo que amenaza la permanencia la continuación ya no solo la aceleración que yo quise darle no no es tiempo de acelerar yo estoy ya convencido hay que consolidar lo que hemos logrado es una de las enseñanzas que bueno que yo yo he sacado y debemos sacar todo pues del 2 de diciembre pero no estoy hablando solo de acelerar no estoy hablando de que es incluso una amenaza a la permanencia a la continuidad al ritmo que venimos llevando desde hace varios años del proceso revolucionario entonces eso debemos debemos enfrentarlo y una de las formas de enfrentarlo es precisamente la conformación del partido socialista unido yo quiero he querido repetir esto con mucho énfasis para para aunque yo sé que son ustedes hombres y mujeres de mucha conciencia pero no está de más que yo haga estas reflexiones con el fin de fortalecer esa conciencia individual y colectiva de ustedes acerca de la gigantesca responsabilidad de este congreso fundacional del más grande partido político que debe existir en la historia venezolana de los últimos 150 años más grande por su cohesión por su fuerza por su conexión con las masas populares por su capacidad creativa por su eficacia política por su calidad revolucionaria no olvidemos que estamos entrando también al décimo año de la revolución también quería acuñar esto el próximo 2 de febrero se cumplen nueve años del inicio del gobierno revolucionario y entramos al décimo año este 2008 es el décimo año de la revolución yo traje aquí copiada unas frases textuales del trabajo que hicieron nuestros camaradas Alí Rodríguez y Alberto Mule Roja solo las voy a leer ellos citan aquí a Simón Rodríguez hablando del desorden y de la ineficiencia del gobierno porque ese es otro factor y yo que he hecho algunos cambios en el gabinete le he dicho a los ministros y ministras al nuevo vicepresidente Ramón Carrizales para quien pido todo el apoyo y al consejo de ministros les he dicho que su tarea fundamental aun cuando tienen también tareas políticas que atender pero su tarea fundamental es la gestión de gobierno la eficiencia del gobierno el cumplimiento de los planes y los proyectos del gobierno y no les voy a estar exigiendo tareas adicionales sino dedíquense a eso exclusivamente porque es necesario incrementar la eficiencia del gobierno decía Simón Rodríguez lo siguiente leo el hombre sencillo el hombre sencillo constituyente de la avanzada no gusta de hipótesis porque no sabe suplir le agradan los hechos al hombre sencillo a la mujer sencilla pues como dicen del cotidiano bueno no quiere seguir oyendo hipótesis promesas vagas un gobierno revolucionario no puede darse el lujo de permitir que las ciudades estén llenas de basura por ejemplo no hay que limpiar las ciudades hay que recoger la basura hay que poner bonitas las calles las calles de las ciudades no pueden estar llenas de hueco aquí mismo al norte de Miraflores ahí vecino ahí está la pastora hace poco le dije a Rafael Ramírez mire afalten esas calles porque yo salgo por ahí de cuando en cuando y pum cae un hueco aquí pum cae otro hueco allá a 200 metros de Miraflores todavía sigo viendo un basurero que nadie recoge bueno y quien va a recoger eso el presidente o los soldados de Miraflores me provoca a veces salir a recoger basura pero hay que recoger la basura hay que poner bonitas las ciudades hay que acabar con la delincuencia desbordada que afecta mucho a la sociedad al pueblo en los barrios en las urbanizaciones bueno me lo decía Osmani con mucho respeto porque yo le pedí bueno Osmani tú tienes una semana aquí recorriendo él fue a los barrios y yo le dije dime aquí en privado que sugerencia me haces me dijo bueno solo porque usted me lo está pidiendo le voy a hacer un comentario y me dijo solo eso me dijo no yo no sé como ustedes en nueve años no han podido solucionar el problema de la inseguridad todo el mundo se queja de eso desde las zonas ricas hasta los barrios más pobres bueno ayer comenzó un operativo el ministro del interior al frente Rodríguez Chacín los alcaldes con la policía con las comunidades organizadas ahora el partido tiene también que asumir tareas en ese sentido junto al pueblo en los barrios en las comunidades junto con los gobiernos no es un problema solo del gobierno es un problema de todos pero el partido ahí tiene un papel importantísimo que jugar bueno luego a nosotros nos hace falta y yo pido que se discuta en este en este congreso fundacional algo que se me ha ocurrido llamar es una expresión que se usa mucho a nivel internacional pero se me ha ocurrido digamos nacionalizarla pues venezolanizarla internalizarla un nuevo orden político nos hace falta interno un nuevo orden político y copio otra frase en ese sentido del trabajo de Müller y de Ali leo que transforme un nuevo orden político que transforme el movimiento social reivindicatorio en una fuerza política capaz de impulsar las transformaciones estructurales y superestructurales demandadas por la revolución socialista fin de la cita voy a poner un ejemplo sobre esto mire nosotros tenemos por ejemplo aquí aquí se habla de el movimiento social reivindicatorio el movimiento que lucha por sus reivindicaciones siempre ha sido un desafío para nosotros como darle a esos movimientos sociales que luchan por sus reivindicaciones o que se organizan en función de un programa del gobierno de una misión como darles carácter político transformador de estructuras y de superestructuras de ideología pues yo lo he dicho en muchas reuniones con los ministros por ejemplo las misiones la misión Rivas por ejemplo esos son como medio millón aproximadamente de hombres y mujeres venezolanos que no pudieron terminar la secundaria los hemos llamado se inscribieron y comenzaron algunos de la edad nuestra algunos hasta de 80 años que no pudieron seguir en la secundaria y algunos ya se graduaron por ahí tenemos una graduación pendiente pronto creo por ahí está la misión ustedes están algunos están aquí en la misión Rivas bueno ahora qué ocurre la misión Rivas no tiene forma política no ahora son medio millón medio millón seguramente muchos o la mayoría estarán inscritos ahora como aspirantes a militantes pero no se trata de eso se trata de que ese es un movimiento social que debe conformarse al mismo tiempo como un movimiento político como un brazo político lo mismo pasa con los sindicatos por ahí andan algunos peleados entre ellos la unión nacional de trabajadores los sindicatos bolivarianos pero la mayoría se ha quedado solo en las luchas reivindicativas es el viejo sindicalismo pues y algunos incluso siguen siendo perdónenme esta palabra que es muy fea algunos dirigentes siguen siendo peseteros peseteros que andan buscando es dinero dinero y más dinero pero no tienen ningún tipo de orientación política sindicatos movimientos sociales los movimientos campesinos por ejemplo movimientos campesinos bueno tienen alguna presencia pero no con la fuerza que deberían tenerlo organizado aglutinados bueno sigo leyendo esto no podría ser realizado esa transformación de movimientos sociales reivindicatorios en una fuerza política cohesionada todos esos movimientos cohesionados articulados no podría ser realizado por una avanzada fragmentada pues no hay quien los organice pues no hay quien los organice como los partidos están debilitados fragmentados entre ellos limitados muchas veces a ocupar unos espacios el partidismo clásico pues se metió en nosotros no hay quien se dedique a la cohesión de eso con esos movimientos sociales reivindicatorios por eso la avanzada esa fragmentada en múltiples pequeños partidos grupos sindicatos individualidades no puede no puede es que no tiene capacidad para articular el gran movimiento social el gran movimiento popular el partido socialista debe ser capaz de hacerlo desde ahora mismo desde ahora mismo por eso les pido que este congreso se convierta en un actor político y comiencen desde ahora a hacer contacto con esos movimientos sociales con esos otros partidos para ir cohesionando temprano temprano 2008 temprano 2008 esa gran fuerza revolucionaria y que no nos vaya a pasar más nunca jamás lo que nos pasó el 2 de diciembre del año pasado he aquí parte de las reflexiones para apuntalar la necesidad del partido socialista unido de venezuela y la importancia de este evento de hoy todo ello sigue diciendo Müller y Ali demanda de un partido político que posibilite la ejecución del proyecto socialista y aquí entonces avanzamos a un estadio superior no se trata de cualquier revolución porque la ha habido democrático burguesa ya lo dijimos hace un rato y ellos aquí lo señalan no se trata de una revolución solamente nacionalista no se trata de una revolución pasajera no se trata de una revolución de mentira se trata de una revolución socialista y de allí que el partido lleve la bandera principal del socialismo revolucionario del socialismo bolivariano indoamericano nuestro socialismo el proyecto socialista y que además el partido el partido el partido el gran partido defienda defienda el control del poder nacional por parte del pueblo organizado el partido y el socialismo ya que toqué el tema del socialismo para ir concluyendo el socialismo el socialismo bien lo dice Müller y lo y lo y lo y lo hemos venido desarrollando como tesis nosotros creemos que la tesis que coloca al socialismo como una como algo inevitable pues como algo inevitable como un camino que algún día llegaremos inevitablemente a él como algo biológico como un cuerpo humano que bueno algún día me pongo viejo o una planta que nació bueno algún día echará fruto no eso no es el socialismo no es algo biológico o determinista algún día bueno no saldrá el sol es inevitable que salga el sol o inevitable que llegue el invierno y comience a llover no el socialismo es solo una posibilidad porque hay quienes todavía defienden la tesis dogmática de que el desarrollo del capitalismo inevitablemente llevará al socialismo y este inevitablemente algún día cuando haya condiciones objetivas y subjetivas y tal y cual irá a la sociedad perfecta el comunismo esa es la tesis o parte de una tesis bueno del siglo XIX ya vamos para 200 años vamos en el siglo XXI por eso es que nosotros hablamos del socialismo del siglo XXI respetando y esto que nadie lo tome porque algunos en una ocasión leí por allí que le preguntaron a Carlos Marx si él era marxista y dijo no como se le ocurre yo no soy marxista algunos todavía andan con la cartilla el dogmatismo y una fórmula como que uno más uno es igual a dos no el socialismo es solo así lo creemos una posibilidad y por tanto como es una posibilidad depende entre otras cosas depende grandemente de la voluntad humana de nuestra voluntad pues depende de nosotros en buena medida no es que va a venir como la lluvia no es que va a venir algún día como llegan los terremotos no depende de nosotros de allí como depende de nosotros nuestro partido debe ser una escuela forjadora de voluntad nosotros en el partido socialista cada uno de nosotros cada una de ustedes compañera debe ser una sólida columna de voluntad férrea voluntad de construir el socialismo bolivariano y es que lo vamos a construir tenemos que construirlo no podemos fallar una escuela de voluntades ahora saben ustedes una cosa lo sabemos pero para que haya voluntad la voluntad es también una posibilidad una posibilidad para que haya voluntad es imprescindible que haya conciencia y la conciencia voy a repetirlo con Víctor Hugo el de los miserables no es sino la suma de las ciencias y del conocimiento el que no sabe es como el que no ve dice el pueblo en las calles de ahí la importancia del estudio en lo individual y en lo colectivo de ahí la importancia vital del conocimiento la educación la cultura la conciencia de lo que somos yo nunca dejaré de insistir en esto y una de las grandes tareas del partido es convertirse en una escuela forjadora de conciencia y por tanto forjadora de voluntad la conciencia es el único el único motor que puede puede mover la voluntad más férrea la conciencia es capaz de llevarlo a uno a la cruz me van a colgar a crucificar no importa no importa o como dice aquel buen libro en mi criterio que yo cuando andaba persiguiendo a Lee Rodríguez ya yo andaba leyendo libros subversivos porque yo soy un subversivo me fui haciendo subversivo y este tiene que ser un partido subversivo nosotros tenemos que seguir subvirtiendo el modelo histórico capitalista del estado burgués cada gobernador tiene que ser un subversivo cada gobernador bolivariano cada alcalde cada diputado cada presidente cada ministro cada hombre cada mujer un subversivo ahora entonces uno de los libros que yo leía que llegó a mis manos fue aquel aquel libro que es pequeño en tamaño pero yo creo que bien profundo el papel del individuo en la historia el papel del individuo en la historia es un libro donde se plantea la tesis de que cuando un ser humano un individuo aun cuando el individuo no hace la historia y eso es absolutamente cierto y es parte del enfoque marxista de la historia no hay hombres iluminados que hagan la historia mujeres iluminadas no si bolívar hubiera muerto de una mordida culebra en la hacienda de san mateo cuando era niño alguien puede pensar que no hubiese habido aquí revolución de independencia claro que la hubiese habido solo que sin bolívar pero había un movimiento histórico colectivo que hizo posible aquello unas condiciones ah los hombres individuales cumplen un papel decía carlos marx en la historia hasta donde la historia se los permite entonces dice como se llama el autor ahora plejanot claro jorge plejanot gracias jorge plejanot es un libro maravilloso a mi me sirvió de mucho yo tenía 21 años 21 años y andaba con grandes dudas con un fusil en las manos persiguiendo guerrillero y aquel libro para mi fue una luz y muchos otros libros de la biblioteca de ese gran revolucionario comunista que fue jose esteban ruiz jevara él me prestó ese libro más nunca se lo devolví jose esteban ruiz jevara hace poco murió allá en mérida en la sierra nevada bueno era vecino nuestro en barinas y yo iba mucho a su casa y a oír y a conversar y más de un libro me llevé prestado siempre de su biblioteca bueno ese fue uno el de plejanot cuando el individuo asume la conciencia la adquiere de que está jugando un papel un papel en un proceso mayor una dinámica mayor aunque él sea un simple tornillito de esa maquinaria histórica que se está moviendo pero él está consciente de eso bueno entonces dice plejanot tú podrás estar amarrado encadenado en un sótano prisionero pero si tú estás consciente tú eres libre es la libertad hecha conciencia es la conciencia hecha libertad no importa que estés en una mazmorra no tú asume porque tienes ahora esa conciencia solo se logra con conocimiento si no es imposible ¿cómo? no se le puede pedir peras al horno no se olviden ustedes de aquella máxima del filósofo del Zulia no se le puede pedir peras al horno no al horno pide pan de horno pero ¿cómo le vas a pedir peras? bueno entonces el partido tiene que ser una escuela forjadora de conciencia de voluntad el partido por ejemplo pronto deberá inaugurar una imprenta esa es otra cosa mire yo espero el sueldo mío ustedes saben que yo pues no lo necesito en verdad el sueldo mío se divide una parte para mi hija menor y una parte que se deposita en un fondo para unos créditos para unos perdón para unas becas y otra parte que se deposita no es mucho yo no creo que llegue yo a dos millones porque no me hace falta no me hace falta pero yo aspiro que pronto me llegue la solicitud del partido de aquí del congreso el próximo mes de febrero pues de lo que me queda del sueldo yo quiero depositar una parte en las cuentas del partido en la logística del partido los militantes tenemos que bueno aportar aunque sea una gallina si tú tienes vas a vender cien gallinas bueno pon una gallina un saco de maíz un kilo de pescado un bolívar fuerte que ahora tenemos bolívares fuertes pero el partido debe tener su propia logística con más fuerza su sabia debe debe editar editar buenos libros buenos trabajos ideológicos un debate permanente una escuela pues de conciencia de voluntad y más allá una escuela de poder un espacio de poder para transformar para crear el nuevo bloque histórico para construir el socialismo bolivariano en lo ético en lo económico en lo político en lo social en lo territorial incluso nosotros tenemos que dar esa batalla al partido socialista casa por casa campo por campo para que más nunca como la negra Antonia Muñoz me decía con dolor una noche de estas después del referéndum que por allá una campesina en portuguesa le dijo a ella o antes del referéndum en la campaña que le dijo que no que no iba a votar pero que ella estaba con Chávez pero por qué no vas a votar bueno porque Chávez parece o porque nos van a quitar las cuatro vaquitas o porque unos muchachos aquí en Caracas amigos de de mi hijo y le dijeron no bueno nosotros estamos con tu papá pero van a prohibir las discotecas los viernes como no no nosotros sin discoteca no vivimos la pintura de las canas la pintura de las canas se va a prohibir que íbamos a prohibir la pintura de la que se pintaran las canas que íbamos a quitarle la casita el carrito de taxi la carnicería fue una campaña bestial por internet la radio bemba televisión prensa en fin se montó el adversario montó una campaña de mentira pero de tal magnitud que la hicieron las hicieron creíble para alguna parte de la población nuestra y esa es la razón una de las razones de que bueno un año antes habíamos sacado siete millones trescientos mil votos y ahora bueno llegamos a cinco millones y tanto perdón cuatro millones novecientos por ahí no llegamos a cinco pues dos millones menos más de dos millones menos hay gente que no votó por el temor de que le van a quitar la peluquería la estrategia quebeliana incluso no que Chávez va a prohibir las minifaldas y cosas de esas las tangas en la playa todo eso a quien no le gusta un tanga ver un tanga no como vamos a prohibir eso por el amor de Dios no a ustedes les gusta el tanga bueno a mi también aunque yo no veo nada no yo no ni a la playa voy no me da tiempo por eso que me voy el dos de febrero del dos mil trece no es ajá bueno va a seguir me dice Jorge va a seguir entonces fíjense el socialismo crear poder poder es una cuestión de poder también el partido tiene que ser un espacio de poder poder moral autoridad moral poder político el partido y su poder político la eficacia política nosotros por ejemplo miren debemos fijarnos una meta que yo sé no es fácil pero quien dijo que a nosotros nos gustan las metas fáciles nosotros en primer lugar y así quiero que nos fijemos esa meta debemos conservar el poder en todas las gobernaciones y alcaldías que hoy tenemos en primer lugar en primer lugar cuidado pues cuidado pues y alcaldías mayores pero además ir a la conquista del poder en aquellas gobernaciones y alcaldías donde todavía no hemos podido para allá es que vamos con fuerza unidad cohesión mística revolucionaria resolución a la victoria incuestionable por allí por allí van los tiros el partido y la coyuntura ya he hablado de eso es urgente que nosotros consolidemos el partido rumbo a este objetivo en la coyuntura 1900 perdón coyuntura 2008 2008 coyuntura 2008 las elecciones regionales y no solo las elecciones porque el 2008 pues ya arrancó ustedes saben que hay algunos sectores de oposición desesperados algunos que andan pensando en la guarimba no se les quita eso de la mente bueno estamos debemos estar listos para enfrentar cualquier plan de los violentos para neutralizarlos de la violencia contrarrevolucionaria pero bueno ese escenario está allí fijado finales de año no han fijado aún la fecha de las elecciones ¿verdad? mediados de noviembre por allí me dice Jorge Rodríguez lo fijará el Consejo Nacional Electoral pero pensemos que es a mediados de noviembre bueno muy bien estamos a mediados de enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diez meses compadre diez meses lo que queda por eso es que no podemos perder un día un día disciplina conciencia cohesión ahora para comenzar a escoger las posibles precandidaturas sin estar haciendo alboroto sin estar armando líos y conflictos regionales no disciplina disciplina seriedad todo en su momento sin desespero de ningún tipo aquí no importan figuras individuales aquí lo que importa es primero la patria el proyecto revolucionario y para ello es que se requiere nuestro partido socialista arrancar con la ofensiva temprana eficiencia máxima del gobierno rumbo al polo patriótico la gran alianza patriótica con los movimientos sociales de esto ya he conversado también aquí tengo otra nota que había hecho imaginándonos el escenario catastrófico 2009 yo les pido que nos lo imaginemos para que veamos la gravedad que implicaría una victoria contra revolucionaria en las elecciones de fin de año estamos obligados a ganar esas elecciones y a ganarlas bien de manera incuestionable no como ellos ganaron el referéndum para ver la diferencia hay que buscar un microscopio como ya he dicho no de manera incuestionable que sea una montaña de votos y cada voto sea una verdadera conciencia revolucionaria porque este partido tiene que alejarse de la demagogia del populismo del clientelismo clásico de los viejos partidos cada votante debe ser una conciencia revolucionaria de combate compatriotas 2008 2009 2010 2010 19 de abril de 2010 200 años de aquel jueves santo cuando Francisco Salia se llamaba un joven caraqueño tomó por la manga al capitán general español parece que el capitán general español volteó y le dijo ¿por qué no te callas? y Vicente Salia le dijo a Cabildo a Cabildo aquí mismo en la plaza hoy plaza Bolívar en la plaza mayor de Caracas bueno bicentenario del grito de independencia bicentenario de aquel movimiento cívico militar que derrocó al gobierno español que tenía 300 años dominando estas tierras nuestras tierras nuestros pueblos 200 años de aquel día en que el cura madariaga se paró detrás del capitán en Parán para orientar al pueblo 200 años y luego el 2011 5 de julio 200 años del día aquel en que aquellos diputados entre ellos el infinito Miranda firmaron el acto de la independencia a nosotros a nombre del pueblo venezolano y en el nombre de Dios todopoderoso declaramos al mundo que somos libres y formamos una república libre 200 años 200 años bueno retomemos impulso este año 2008 un impulso tal para cabalgar triunfantes el 2008 para enfrentar todas las dificultades y las batallas que vienen este año en lo político en lo económico en lo social en lo internacional pasar al 2009 victoriosos como siempre y entrar al décimo año de la revolución pasar el 2009 triunfantes rumbo al 2010 y el 19 de abril gritar de nuevo al mundo con todas nuestras gargantas con todos nuestros pulmones gritar como aquel día gritaron los caraqueños y las caraqueñas queremos una patria libre pero nosotros 200 años después tanto el 19 de abril como el 5 de julio del 2011 no solo diremos que queremos una patria libre y verdadera sino que nos pararemos todos mirando al mundo con ese humilde orgullo de un pueblo luchador y mártir para decir aquí está Venezuela libre para siempre Venezuela grande para siempre Venezuela socialista para siempre y al frente del pueblo el partido socialista unido de Venezuela cuyo congreso fundacional queda instalado en este cuartel liberado por la revolución liberado por el pueblo y animado por el espíritu de mil mártires que siguen gritando con nosotros patria socialismo o muerte venceremos gracias camarada gracias compañera gracias compañero